Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Es jueves, 9 de 26 me parece. Vámonos, que te espantan. Vamos otra vez. Un merced de Dios. Que nos vaya mejor que ayer. Que nos fue bien, que nos vaya mejor a todos. A todos en general. Que nos lo decida siempre, hoy, mañana, todos los días. De sus vidas. Un fuerte saludo para toda la familia Barrios. Yucu, tía Aurelia, Lili. Humberto Valencia, señora Irma. Gerardo Torres. Ricardo Méndez, el Mene. ¿Cómo está? Jimena. Vega, buenos días. Tía Yule, señores de los Andes Verdes. ¿Cómo está? De Akimagua. Te invito a mi cocina. Camilo Rebollar. Luis Ledesma. Teresa Palacios, por el lado de Utah. María Flores, grande Arizona. El Chirito Pedro, Hilaria. Mesa Arizona. Buenos días. Cocinando con Luis Colomares. Perdón, buenos días. Diego Amador, 90. Primo de California. Buenos días. Con Jerónimo, sus aberturas. Con Jerónimo, sus comedias. Buenos días. Bonifacio, ni más. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Chris Chris Locke. El color de Rosarito. Modesto Rosales. Cristina. Mariana, mi hermana. Toda mi hermana. Tijuana. Tecate. Michoacán. Norte de California. Todos. Mi hermano Octavio. Hola de Esqueria. ¿Cómo está? No, un poco 23. El perro de California. Chicholín. La Perdida. Todos los trabajadores del campo. Fuerte abrazo. Si le gana, muchachos. No hay otra. Nos queda detrás. Sí, sí. Efraín. Reckerfield. Dí, Martín. Mexicano. Tía María. Y el amigo. Osvaldo. María García. Tía Olivia. Tía Maggie. Yone de la Camarita. José Ramón. Roxana. Terecita y Familia. Buenos días. Marta. Hasta Mario, Texas. Benjamin. Hasta Mario, Texas. Luis Idris. De Isela. Alejandra Fierro. Alco del Oble. Colorado. De Per Colorado. Garbante Rudeo. Shorty Forever. De Per Colorado. Jero de Lurro. Riverside. Mari Fuentes. Olvides. Bienvenidos de la hogar de Ruce. blade de Milla. Universidad Plantas. Buenos días. ¿Cómo están? En general, a todos un buen abrazo, la chata de Michoacán, el asmo, Alvarado, buenos días, ¿cómo están? Amalupita, Marte Barrios, los senadores, Chibarrios, todos ellos, Cecilia, Fati, son todos, mi compadre, Gabi, Gabi Reyes, Gabila Reyes, Isabel, Mercado Morales, buenos días, a toda la familia Reyes, ahí por el lado de la estación, Michoacán, cerca de mi pequeño, Alvareño, Vista Hermosa de Legrete, Michoacán, ¿cómo están? Buenos días, Chibarrios Morales, Guanajuato Capital, Ángeles Juárez, señor Guanajuato, Salud de la Paz, buenos días, ¿cómo estamos, Echón? Muchos llegan, gracias, no ragi, no ragi, este camarada se quiere meter, se le cierra el camino y no le toca, esperarse, migasos, aquí nos partimos el queso, los dos, a ver a qué le va mejor, luego se va cuando está al dinero, él tuvo la culpa, él tuvo la culpa, todo el tiempo se lo tuvo a uno, porque hay cosas que pasan en el freeway, hay que tener mucho cuidado, ahí va a verlo, este, este que va a ver, tenía que verlo acelerado, lo he esperado que pasara, pero no, ahí va, ahí va, paso de, paso de tortuga, a mi alcalde amigo, a los colegas del volante, a Rubén García, que va rumbo a Jalisco, a Yarit, cuídense mucho por su camino viejón, hoy sale, hoy sale a la una de la tarde, de los aques, Jalisco, de 30, 20, está por la cara, cuídense mucho por su camino, un amigo lo pillo, por su país, a Fernando, un fuerte abrazo para cada uno, pues a todo mundo en general, un fuerte abrazo, a mi Santa Lidiaula, Jimena, Vega, ¿Cómo están? Hay muchos nombres aquí, se me van de repente, señor, pero no es que quiero olvidarme de ustedes, lo que pasa es que se me van los nombres, mis camaradas que qué lentos entran aquí, alcalde, oye, deben entrar a todo lo que va y se detienen, que ingratitud, yo cuco, ruco, cuco, taliet, bloc, aguilar, ¿Cómo está? Buenos días, Miguel Ángel H777, camero de Tijuana, el primo, Turi664, el primo aquí de Tijuana, la greñuda, buenos días, piste a 664, y habrían de pintando, buenos días, Dallas, Texas, sí señor, pues ahí vamos, aquí estamos, aquí nos bajamos, Moshi, Moshi de Guatemala, Alma Gutiérrez, GT de Guatemala, buenos días, ¿Cómo están? Espero que se cuate bien, Gina del Pucacito de América, buenos días, El Salvador de Paz, buenos días, Pesca y Parrilla, Pesca y Aventura, buenos días, Mauricio y sus aventuras, algo así, Caminero, el primo de California, por acá andamos, amigazo, vámonos, tendidos, dándole patatada, no hay otro amigo, nos queda más de lucharle ganas, con ganas y sin ganas, hay que seguirle para adelante, fuerte abrazo, fuerte abrazo para, también España, yo sé que allá es mediodía, o es de noche, no sé, un saludo, fuerte abrazo, desde Cabezales, California, para Isabel, para Isabel, para Isabel, T.D., por el lado de, me parece que para El Salvador, los guapos del pelichí, hablando, calzón quitado, Marcela, algo así, buenos días, ¿cómo les va? Susy de Freir, buenos días, chichones, ¿cómo están? pues, de todos, todos, fuerte abrazo, no ragi, no ragi, lecho 82, Chicago, Illinois, sí señor, bueno están todos, veo el metro línea, todo lo que da, también, como le llame, ando parado, de las 3 de la mañana, no me preguntan, pero pues, es lo que yo hago, parezco lechuza, de colote, del vampiro, o si es la, como no sé, un tlacuache, no sabe, que seré yo, ya ni sé si voy o vengo, ni santa ni diabla, parece que ya, me saludé, me ven en Alabama, ¿cómo está? Lula, Lula, buenos días, la reina, la reina de Nueva York, buenos días, ¿cómo están todos? Norragi, Norragi, Celsio, oficial, ¿cómo está? ¿qué se llama Celsio, oficial, algo así? Ana, Ana Mejía, algo así, buenos días, a todos, a todos, un fuerte abrazo, no se me quede ninguno, es, es, a mi memoria, ya no me alcanzo para abarcar todos los nombres, al de un momento, se me van los nombres, C de boxeo, ¿cómo está? Muchachón, Chiligana, estrella de lagartos, para Downey, Weedle, Santa Fe Spring, Buenapar, no sé qué parte viva, pero por ahí andan, Cosnes, frontera, Lupe, Norma Bonilla, buenos días, Gato Carocho, Chaperouse, ¿cómo está viejón? Norragi, Norragi, ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? ¿qué andamos? ¿no nos vamos? y si nos vamos, pues, ¿a dónde fregamos? ¿a dónde fregamos? ¿qué damos? si alguien se me olvida, pero es para todos, un fuerte abrazo, no es que se me olvide, se le van los nombres, escúchame, pero aquí estamos, una vez más, jueves, 36, me parece que es 26, 25, por ahí andan, por ahí andan, no sé si es 25, 26, pero aquí estamos, que sé que es 29, Dios los bendiga, hoy, mañana y siempre, Norragi, Norragi, vámonos, vámonos por ahí, por este camino, a, 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 la vida es bella, buenos días, todos ustedes, buenos días, gracias por mantenerse, en el pequeño canal, a, Victoria, Bauch, buenos días, hasta la Nogales, Sonora, sí señor, tantos y tantos, hacer, se acuerdan, se acuerdan, ahorita, un fuerte abrazo, para todos, en general, Dios les bendiga, gracias, por estar aquí, en este pequeñito canal, no tengo mucho que ofrecer, pero vais a ofrecer, lo que se puede, para que no me olvides, de mandar una carta, y con ella mi vida, y con ella mi alma, le pido a Dios, por ti, mi amor, qué bonitas canciones, nomás que no sé, si por no decir, más de que el puro principio, o el final, o entre medio, pero aquí estamos, y aparte, la voz no me siente, canto porque me gusta, que me repapalote, el canto, no es como que no tengo voz, pero ahí se canta, lo que se puede, echamos el humo, ya que es lo más importante, como a Lopita, cuídese mucho, propio barrio, se le ganas viejón, Gorra aquí, Gorra aquí, padre Misael, Gabriela Reyes, buenos días comadre, cuídese le ganas, aquí andamos, al millón y pasadito, al 120, Jesús Mendoza, Octavio Magaña, hasta Manzanillo, Holy Man, a Manuela Calicense, Polinía Vlogs, Mario Urquiz, familia Mario Urquiz, con Tony, con sus aventuras, con su personal, con Juliana, buenos días, todos, a todos, un fuerte abrazo, vámonos, Pati, 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 la primera de Don Tony, con sus aventuras, buenos días, vámonos, ahí estamos, adiós, adiós, a José y familia Vlogs, a Marta García, Iván García, Ángel García, todos, échale ganas, a Marcos, Wally, toda la familia Wally, buenos días, vámonos, vámonos, adiós, adiós,